Ataca a la selección. A solo días de haberse lanzado la serie Goles en Contra, que rememora pasajes de la vida del asesinado futbolista Andrés Escobar, la familia en cabeza de su hermano Santiago El Sachi Escobar manifestó su descontento frente al tratamiento del contenido. A nombre de la familia yo les quiero expresar a todos que estoy indignadísimo, igual que toda mi familia, porque la gente de Netflix no tuvo la delicadeza de contar con la familia y de por lo menos preguntarnos o decirnos vamos a hacer una serie sobre Andrés Escobar. El hermano del zaguero que militó en Atlético Nacional y recordado por el mítico gol en el estadio de Wembley, de Londres a Inglaterra con la selección Colombia, evidenció su indignación por la orientación que se le dio a la serie. No nos dijeron qué tipo de orientación le iban a dar a este documental, no nos dijeron absolutamente nada. Entonces yo estoy hablando con un abogado y a nombre de la familia nosotros queremos demandar a la gente de Netflix. Esto es una falta de respeto que tanto a Andrés como a todos ellos que fueron tan grandes los hayan metido en una serie tan asquerosa y perversa donde lo único que pretenden es vender y comercializarse con la imagen de Andrés y de todos los jugadores de la selección. Aunque al inicio de la serie de seis capítulos se advierte que es una producción de ficción, la familia Escobar advirtió que iniciará acciones legales contra la plataforma de streaming. Están extorsionando. Si es que es para cuidar el barrio, ¿crees que yo voy a mantener vagos o qué?